¡Vale! ¡Vale! ¡Anda vey! ¡Organ a la señal! ¡Vamoslando! ¡Vamos! vola un poco a la izquierda más corto de la cola aquí está la derecha vámonos para adelante no mueva la cola más corto vola de izquierda a ah bueno ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba a ti! ¡Un poco más! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos maniota Para adelante, para adelante Ahora Antonio Ya puede estar, ya puede estar Un poquito más Un poquito más, más corto mané Ataco a la derecha Ataco a la derecha Ataco a la izquierda Ataco a la derecha Buena la caniota Ataco a la derecha Ataco a la derecha